Eduardo Rivera hace unos momentos habla sobre la balacera de ayer en la que cuatro personas resultan lesionadas afuera de un centro de vacunación en la zona de Boulevard Hermano Cerdán. De esta manera abordó el asunto. En estos hechos, al intento de la ejecución de una persona ya identificada, salieron por supuesto afectadas algunas de ellas. Todas ellas fueran de peligro, en especial los niños y por supuesto que reprobamos esta situación de alarma que no merecen las familias en Puebla ni en ninguna parte del país y mucho menos los jóvenes y los niños. El gobierno de la ciudad y la policía municipal fueron los primeros respondientes de este caso. Y toda la información que tenemos a nuestro alcance y que fue obtenida en el momento como primeros respondientes ha sido proporcionada a las autoridades ministeriales para llegar hasta sus últimas consecuencias y que este hecho no quede impune. A mí me queda ratificar y afirmar que tenemos la obligación, los tres órdenes de gobierno, de seguir trabajando de manera coordinada con la sociedad para cambiar este rostro de este México violento y de esta violencia estructural que tenemos en nuestro país. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo, insisto, de coordinación, cooperación entre los tres órdenes de gobierno junto con la sociedad para poder garantizar la seguridad de las poblanas y de los poblanos. Aprovecho también para agradecer el apoyo y el respaldo del gobernador del estado, del ejército mexicano, del agrupamiento Puebla en las actividades que realizamos aquí en el gobierno de la ciudad.